No es el más frío porque tenemos una de 3 grados 2 décimos bajo cero y hoy esta mañana fue de 3 grados bajo cero. Sí, bastante frío, después de bastantes días que no teníamos helada, ¿no? Esta es una de las primeras heladas de julio prácticamente. Claro. ¿En qué hora más o menos se registró? El registro de la mínima fue entre las 8 y 9 de la mañana, exactamente 8.20, 8.30, que fue la mínima que es justo en el horario donde sale el sol, ¿no? Claro, claro. ¿Y cómo va a continuar el clima durante el transcurso de la jornada? Y el pronóstico para mañana nos está indicando helada aislada en la provincia, así que podemos tener nuevamente helada mañana y después temperatura en ascenso, cielo parcialmente en un lado ha despejado, o sea que va a ser un día soleado, digamos, tenemos día soleado hasta el viernes por lo menos. Ya entrando el viernes y entrando el fin de semana, ya iría elevándose la temperatura. Sí, sí, a partir de mañana ya te empieza a ascender la temperatura, la mínima y la máxima, siempre, digamos, temperatura acorde a la época, ¿no? El invierno. O sea, son heladas pero cortas. Sí, mañana inclusive, probabilidades de helada, ya sería el jueves, ya no tendríamos helada, sino tendríamos temperaturas mínimas, frescas, no heladas, digamos. Hay que disfrutar del fresco. Hay que disfrutar el fin de semana también porque le vas a invitarlo para Terma, para el Festival del Aeroclub, así que va a estar agradable, un lindo día para pasarlo en familia. El cielo despejado y con sol también va a estar bueno. Agradable, sí, sí. Parcial nublado, pocas nubes, prácticamente despejado, soleado, invierno típico de Santiago, agradable.